Padre Alejandro Solalinde, es un sacerdote mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes. Es director del albergue Hermanos en el Camino. TVK tuvo la oportunidad de conversar con él y conocer su pensar acerca de la vida y la beatificación de Monseñor Romero. Nos encontramos con el padre Alejandro Solalinde, una de las personas que ha ayudado mucho a los migrantes salvadoreños y también no solo salvadoreños, sino que de muchos otros lugares. Él es el fundador del albergue Hermanos en el Camino, pero no sigo hablando, lo dejo para que se presente. Padre, muchísimas gracias en primer lugar por otorgarnos esta entrevista y para nosotros es un placer. Pues es para mí gratificante estar con esta parte de mi iglesia católica, la cual yo amo. Pues soy el director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a unas cinco horas de la frontera con Guatemala. Y lo hemos abierto con el amor del mundo para recibir estos hermanos y hermanas procedentes de Sudamérica, Centroamérica y desde luego nuestros queridos hermanos de El Salvador. Padre, nos gustaría conocer, ¿cómo conoció usted a Monseñor Romero? Bueno, fue una... yo lo conocí a él antes por sus trabajos en 1979 en la conferencia episcopal, la cuarta conferencia episcopal latinoamericana que tuvimos en Puebla. Fue de veras edificante, fue, podíamos decir, la figura central, una de las figuras centrales en ese momento. Pero personalmente hablar con él ya más detenidamente fue aquí en El Salvador, en el Seminario Mayor, cuando tuve la oportunidad de conversar con él. Venimos un grupo de misioneros, platicamos, nos platicó de su vida, nos explicó las homilías, nos obsequió las homilías, tomé fotografías con él, nos tomamos fotografías. Y pude descubrir en él desde las primeras conversaciones a un hombre de paz, un hombre de Dios, un hombre valiente, un hombre que a pesar de su dulzura, de su mansedumbre, pero era un hombre muy fuerte, muy valiente, que podía, que sabía perfectamente el riesgo que corría. Y a pesar de todo, él podía y debía cumplir la misión encomendada por Jesús. La impresión que yo tuve al verlo fue de un profeta, una impresión imborrable en mi vida, que me dejó claro que era un hombre evangélico, comprometido con las causas de la justicia y los derechos humanos. Esa parte que usted dice, que Monseñor Romero también ha sido defensor de los derechos humanos y también ha sido defensor de los más necesitados. Sabemos que usted, Padre, también ayuda a los más necesitados. Queremos saber, usted y él han luchado por ayudar a los más necesitados. ¿Cómo ha influenciado quizás el mensaje de él en su labor? Bueno, primero que los dos tomamos como referencia la fuente que es Jesús. Pero también él es una persona que se daba cuenta de la corrupción que había, de la violencia, la injusticia. Sabía cómo los poderes se cernían contra el pueblo salvadoreño. Y él sabía perfectamente en esos momentos en que era el presidente Romero. Él me habló del presidente Romero como esa pieza clave de parte de los intereses de Estados Unidos para estar en contra de todo un pueblo y masacrarlo. Él era consciente de todo eso. Pero a la vez, él jugó un papel importante, muy equilibrado. Para mí fue un ejemplo muy bueno de cómo mantenerse fiel a la Iglesia Católica, a pesar de que en ese momento la Iglesia Católica en su mayor parte sí estaba comprometida con altos poderes políticos y económicos del mundo. Sin embargo, él supo deslindarse de eso y amar a la Iglesia y al mismo tiempo cumplir con la misión encomendada por Jesús y buscar obedecer primero el reino de Dios y su justicia, antes que cualquier compromiso de que la Iglesia Católica como Estado pudiera tener con otro Estado. Exacto. Es un verdadero testigo de Jesucristo. Es un verdadero testigo de Jesucristo, un profeta, que sin duda el amor que él tuvo a todos, a la gente, la fe muy grande, lo llevó a encontrar ese equilibrio. Yo inclusive la última vez que hablé con él, que fue unos seis meses antes de su muerte, realmente yo nunca vi odio en él. Es un verdadero ejemplo de amor, de testimonio, de la presencia de Jesús. Para él era muy doloroso ver este drama del pueblo, cómo estaba sufriendo, cómo estaban siendo asesinados tantos sacerdotes. Y sin embargo, él no veía una salida porque el corazón de quienes tomaban decisiones, de quienes detentaban el poder, estaba completamente cerrado. Exacto. Padre, sabemos que usted acoge a muchos inmigrantes. Queremos saber si de los inmigrantes que usted ha acogido, ¿le han hablado de Monseñor Roberto? Sí, cómo no. Yo con mucha pena, les digo con mucha humildad, les digo que mucha gente me dicen a mí, vemos en usted al señor Romero, al obispo Romero. Y me dice, yo les digo, es un honor para mí que me digan eso. Inclusive hay gente que me ha llevado una playera de él. Aquí en El Salvador me han regalado, pero allá me lo han llevado ellos. Y me dicen que usted no recuerda mucho al señor Romero, porque aunque ellos exactamente no lo conocieron, muchos de ellos personalmente, pero sus padres le han hablado de él. De él. Y si muchos pasan y me hablan de él como un orgullo, se sienten orgullosos, como que los llevan como una protección. Oscar Anulfo Romero para ellos es como un padrino de migración, como un gran compañero de protección. Así lo sienten muchos de ellos. Sí, bueno, y también que en ese tiempo de conflicto en el país, muchos tuvieron que huir también. Claro. Y yo pienso de que también ese, bueno, Monseñor Romero creo que, bueno, ellos llevaron a Monseñor Romero muy dentro de su corazón. Seguramente, seguramente. Y es una pena que hubieran asesinado al obispo Oscar Anulfo Romero, porque si él estuviera, se hubiera quedado con vida, ¿verdad? Estoy seguro que no hubiera existido la historia de heridas abiertas por 22 años que ha sufrido el Salvador. Estoy seguro que él como pastor hubiera acercado las partes, hubiera preparado la llegada de los pandilleros que allá en Estados Unidos los corrieron 30 mil, ¿verdad? Los 30 mil despiadadamente los corrieron a Estados Unidos como malhechores. Aquí los trataron muy mal. Y él los hubiera seguramente recibido y hubiera buscado una forma de transición para ayudarlos a salir primero del dolor, de la drama, del drama. Pero de la violencia que ellos habían vivido en la guerra para haberlos curado, haberlos sanado y haberlos integrado con mucho amor a la sociedad. Muy lejos de lo que hicieron después aquí en El Salvador. Sus sucesores nunca se preocuparon por eso. Padre Cortina sí lo hizo, jesuita. Lástima que desgraciadamente hayan cerrado su obra, pero realmente sí se preocupó por ir cerrando esas heridas que finalmente siguen abiertas. Exacto, padre. Porque a pesar de que la guerra, aquel conflicto ya haya pasado, pero El Salvador todavía tiene heridas, hay mucho rencor. Y bueno, esperamos que esta próxima beatificación quizás sea como la puerta al perdón y a cerrar esas heridas. Creo que no se trata nada más del perdón, el perdón ya está dado, no es el perdón. Es un diálogo donde se reconozca el crimen, donde se reconozca la injusticia, donde se reconozca que ciertamente hubo una injusticia en aquel tiempo, pero también una injusticia que todavía sigue cobrando violencia, que son los pandilleros primero, los maras después. Antes que victimarios, los mareros son víctimas de la sociedad, del gobierno, y sobre todo de la omisión de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica prácticamente los condenó, pero nunca se preocupó por integrarlos. Fuera de algunas iniciativas que se han dado, de algunas personas como el padre Cortina, como la UCA, que ha tenido una experiencia también bonita, el padre Pepe Morataya y otros más, que se han preocupado por esa restauración. Y la jerarquía católica, siento decirle la pena, pero la verdad, omitió muchas cosas. Entonces creo yo que si viene la beatificación y no se hace el esfuerzo por dedicarse de veras a la pacificación, al reencuentro, a escuchar a los victimarios que fueron víctimas también, no va a haber paz en El Salvador. Y entonces lo único que va a haber será un gran comercio de la beatificación de Óscar Arnulfo Romero. Sí, bueno, pero pues esperamos que esta próxima beatificación sea quizás el inicio, ¿no?, de la paz, de la paz en El Salvador, y esperamos que así lo sea. Ojalá que sí, pero esa paz la da Cristo, esa paz no la da como la da el mundo, y esa paz tiene que construirla, sobre todo la jerarquía católica, las autoridades eclesiásticas, son las número uno que tiene que construir esa paz con toda la gente. Pero sabe, Padre, que también la beatificación, el hecho de que hayan beatificado a Monseñor Romero, también puede ser un paso también para unir a la iglesia. Monseñor Romero quiere la unidad. Obviamente, claro que sí. Siempre ha querido la unidad y ha predicado el Evangelio, ha predicado el amor de Dios. Claro. Y yo creo que esa unión, creo que poco a poco ya se está viendo. Creo que muchas personas que no conocían a Monseñor Romero, que ignoraban todo lo que él hacía, incluso personas católicas, gente católica, no estaban de acuerdo con Monseñor Romero. Pero al ver ahora que ya va a ser beatificado, yo creo que algunas personas ya están conociendo esa labor, la verdadera labor del Evangelio de Monseñor Romero. Y ese es nuestro objetivo también, tal vez como iglesia católica también es ese nuestro objetivo, demostrar el amor y demostrar el Evangelio que Monseñor Romero quería predicar. Qué bueno que toca ese tema, qué bueno que lo toca porque Jesús precisamente, preguntándole a Pedro, Pedro me ama, y dijo, sí señor, te amo. Pues entonces, la medida del amor a la iglesia, el amor a Jesús, es la caridad pastoral. Yo insisto, si la jerarquía católica, la iglesia católica actualmente aquí en El Salvador, no hace todo lo posible y supera omisiones del pasado, y no trata de unir a la gente sobre la caridad pastoral, entonces va a ser como un parche la beatificación. Padre, ¿cómo recibió usted la noticia de la beatificación de Monseñor Romero? ¿Dónde estaba? ¿Cuál fue su impresión cuando el papá dijo que Monseñor Romero iba a ser beatificado? Bueno, yo estaba acabando de celebrar la misa en el albergue con los hermanos y hermanas migrantes, me dio una inmensa alegría, aunque tengo que reconocer que una cosa es el reconocimiento oficial a su santidad, y otra cosa es que él ya siempre ha sido santo, es protocolo nada más, pero me dio mucho gusto y es reconocer su lucha, su esfuerzo, su profetismo. Pienso que esto va a tener muchos cambios en la iglesia, qué pena que haya tenido que venir el Papa Francisco para reconocer esto, pero nunca es tarde. En el pueblo, para el pueblo siempre le ha sido un santo, ya decíamos San Romero de América, decíamos eso. Y creo que es una forma de reconocer no solo él, tantas personas que lucharon, que murieron aquí mismo en El Salvador. Ahí me tocó venir aquí antes de la guerra y ver la solidaridad de muchas comunidades, de los sacerdotes, me tocó ver cómo eran perseguidos, cómo corrieron ante las balaceras, me tocó ver muchas cosas de esas y me impresionó. Entonces yo lo tomé con mucha alegría y creo que a veces la iglesia es lenta, tarda mucho, pero al fin y al cabo hace lo que tiene que hacer correctamente. Padre, muchísimas gracias. No, por nada al contrario. Ha sido un verdadero placer hablar con usted acerca de Monseñor Romero y saber que el trabajo de él también usted lo está haciendo, de ayudar a los más necesitados, a los migrantes. Y pues muchísimas gracias y esperamos que siga con su labor teniendo éxito y Dios lo bendiga. Muchas gracias. Igualmente que Dios bendiga al Salvador y le dé la paz.